¡Buenos días, panas! Hoy es el día número 42 tratando de conseguir un millón de pesos para comprar un Porsche y darle un paseo a Luisito Comunica Hoy me desperté más temprano de lo habitual, panas porque gracias a la página www.jdaniel.com.mx obtuvimos dos clientes para ver el terreno de 5.800.000 pesos, panas Compré esta ropa muy cara exclusivamente para verme elegante al enseñar ese terreno así que tengo que apurarme si en realidad quiero venderlo Ambos clientes vienen desde la Ciudad de México así que creo que son bastante serios ¡Emoción, Petulia! ¡Vámonos, panas! Antes de empezar con las cosas realmente importantes ayer se hizo la rifa de esta bella motocicleta itálica RT250 Sport Y ya logramos contactar al ganador vive en Estados Unidos así que llegamos a un acuerdo voy a vender esta motocicleta no me voy a llevar ninguna comisión le daré el dinero íntegro Sería muy padre que hubiera venido por su moto pero como es de Estados Unidos le hubiera salido más caro venir por ella así que después de investigar precios y ver más o menos en cuánto anda esta motocicleta itálica descubrimos que se puede vender como en 40, 42 mil pesos la estuve ofreciendo en Facebook, Mercado Libre todos esos típicos lugares donde se venden cosas y también se la ofrecí al Panahomar quien es un amigo que siempre ha perdido en todos los retos y le encantan las motocicletas me hizo una oferta de 2 mil dólares lo cual equivale a 37 mil pesos le comenté al dueño de esta moto que es el ganador de la rifa y él aceptó así que literalmente ya tenemos la motocicleta vendida solo falta que venga Omar pague la moto y se la lleve a casa quiero enseñarles cómo quedó el Mustang después de una limpieza muy excesiva que me costó 1,900 pesos lo enceraron, lo detallaron por todos lados porque recuerden que los boletos ya están a la venta para la rifa de este hermoso Mustang GT 2006 tiene 8 cilindros este nene es muy veloz es un gran auto tiene piel interiores rojos por dentro es bellísimo los rines quedaron re lucientes el logo de GT vean su hermoso volante es automático es bellísimo vean sus asientos de atrás compren sus boletos cuestan solo 100 pesos entre más boletos compres más posibilidades tienes de ganar chicos no sé si recuerdan que hoy vamos a ir a enseñar un terreno carísimo a dos clientes que conseguí de la Ciudad de México también no hay que confiarnos si no logro venderle el terreno a estos clientes acabo de mandar a hacer un letrero de se vende vean que bonito es y dice se vende y mi teléfono obviamente está censurado pero bueno panas ya lo pagué me costó 160 pesos en un rato más nos lo traerán eso es buena noticia panas hay que invertirle un poco al negocio la verdad no es mucho gasto pero ya tendremos un letrero en el terreno por si no logramos vendérselo a estas millonarias personas y hablando del terreno vamos a enseñarlo porque ya está por llegar el primer cliente panas aquí está mi desayuno me costó 90 pesitos vamos a comerlo rápidamente chilaquiles verdes o rojos 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 verdes te apuesto a que todos en los comentarios aman más los chilaquiles verdes estoy agarrando la llave del Mazda y es porque estoy a punto de enseñar el terreno que si logro vender me acercaría demasiado a Luisito Comunica literalmente he puesto casi toda mi energía a intentar vender ese terreno así que llevaremos este bello auto para que los clientes vean que soy una persona seria ni siquiera es mío está a consignación el dueño fue suficientemente amable como para dejármelo llevar a mi cita con el terreno vamos a gozarlo mientras grababa eso llegaron unos chicos y me regalaron una botella de agua y un spinner hace 15 minutos publiqué el terreno en Facebook y pagué 5 mil pesos de publicidad para que sea promocionado a cientos de miles de personas así que panas creo será una buena inversión panas y el plan es el siguiente primero que nada llegar en un vehículo deportivo para que ellos vean que soy una persona seria segundo paso del plan llegar con ropa cara como la cost el tercer y último paso para lograr vender este terreno es tratar de parecer lo más serio posible así que panas deseenme suerte porque estoy a punto de ver al primer cliente no debe tardar mucho así que bueno vamos panas ¿qué haces aquí viejo? panas les presento a Omar seguramente lo conocen ha aparecido en muchos videos y nunca ha ganado nada más que una vez así que yo sé que a Omar le gustan mucho las motocicletas le ofrecí esta motocicleta porque el ganador de la rifa ayer en la noche le mandé un mensaje a Omar y le dije oye viejo ¿no te interesa una moto? ¿qué dijiste? claro que sí después me hizo una oferta estuvimos negociando y llegamos al jugoso precio de 37 mil pesos lo cual equivale a dos mil dólares le pregunté al ganador de la rifa el ganador de la rifa dijo que estaba de acuerdo creo que es un buen precio para venderla rápido y que Omar se lleve una gran moto a casa obvio ¿estás feliz? muy feliz ¿qué tan feliz? un cien obvio microbio obvio microbio te hago la entrega de las llaves de tu nueva moto claro que sí el pana Omar me acaba de pagar 37 mil pesos por transferencia así que viejo puedes subir a tu moto fue un gusto espero disfruten la moto ahí va Omar en su nueva moto viejo se nos va un grande se nos va un grande se nos va Omar en su nueva moto panas no les he actualizado mucho pero sigo con los clientes del terreno estoy en un restaurante excesivamente caro los invité a comer algo porque quieren negociar el precio así que estamos negociando dónde va a ser la compra si es que lo compran cuál sería el precio todas las cosas que se hacen cuando vendes una propiedad así que vine al baño para actualizar la situación no quiero grabar mucho en frente de ellos en serio quiero enfocarme a vender este terreno panas en realidad espero lo lo que yo opino es que en el notario obviamente todo ese trámite se lo podemos pagar nosotros pero en cuanto al costo ahora sí sería muy difícil bajarle tanto como me están pidiendo si les estoy sincero o sea no puedo bajar tanto la verdad no voy a hablar con el dueño claro que sí pero no puedo no puedo bajar tanto panas tengo noticias tengo noticias panas vamos vamos los clientes con los que acabo de cenar y pasarla muy bien se ven bastante interesados por el terreno pero no me dejaron ningún apartado no me dejaron nada en firme como para decirme sí sí me llevo el terreno pero es impresionante lo que ofrecen y se van a quedar aquí hasta mañana así que si el dueño acepta probablemente lo vendimos pero panas si no acepta no todo está perdido porque tengo una cita para enseñar el terreno a un cliente y vamos a usar el auto a consignación trataré de grabar lo más posible así que panas vamos a enseñar SNN y como pueden ver ya tiene sus amenidades tiene la alberca tiene pues de todo o sea servicios ya todo obviamente ya todo eso está si les soy sincero este segundo cliente no se vio nada interesado me dijo la típica de yo te llamo así que bueno estoy casi seguro que a este cliente no le interesó nada el terreno así que bueno panas no hay problema espero se venda ya tenemos una oferta por ese terreno así que espero se haga ya se la pasé al dueño sería una comisión de 550 mil pesos si vendemos el terreno a ese precio el dueño me dijo que él me iba a dar el 10% del valor del terreno es impresionante de comisiones muy alta la comisión así que yo con gusto acepté panas y espero eso sea un éxito ahora tengo algo muy épico que enseñarles y la sorpresa que les tengo bueno ya se pueden dar una idea pequeño spoiler de la sorpresa sorpresa en 3 2 1 tenemos una nueva camioneta panas vean esto panas es una camioneta bellísima pantallas por aquí pantallas por allá puerta enorme y lujosa por aquí déjense las enseño bocinas carísimas por aquí daniel cuál es esta camioneta cuánto vale cuánto puedes ganar de ella si la vendes ahora les enseñaré panas y aquí tenemos una bella gmc ay creo que no me veo por las luces un segundo un segundo chicos esperen ahí esperen ahí ok luces apagadas chicos aquí tenemos ay creo que no se ve tampoco porque está todo oscuro tendré que ir a otro lugar aquí tenemos una bella gmc yukon denali 2021 panas una camioneta bellísima ya la pueden ver déjenselas enseño vean la parte de adelante es abismal es gigante comparen mi mano donde la puedes poner y lo gigante que es esta hermosa y bella camioneta panas dos pantallas por ahí asientos traseros por acá esta camioneta es hermosa panas es hermosa vean hasta puedes conectar tu xbox aquí vean puedes poner ahí tu refri literalmente esta camioneta tiene ocho cilindros saben que también tiene ocho cilindros el mustang vayan a comprar sus boletos vean todas las cámaras que tiene esta camioneta ahí está mi novia grabándome por ahí una vista aérea esto tiene más cámaras que mister bueno no tampoco tampoco pero si vean es a tiempo real muevo el volante y se mueven las llantas son como las cámaras de un avión de primera clase panas y es que si logro vender esta camioneta ahora es momento de que les cuente en cuanto puedo vender esta preciosura antes de explicarles porque realmente tengo esta camioneta y cuanto puedo ganar vamos a hacerle el pago de lo que vendimos la moto al ganador 37 mil 11 pesos que es lo que me dio Omar me dio 37 mil pesos por la moto para que se vendiera rápido el ganador de la moto estuvo de acuerdo con eso así que por mi perfecto fue muy fácil vendérsela a Omar así que le mandaré este screenshot al ganador de la moto y fue más que nada para la rifa así que panas eso me recuerda participen por el Mustang no me quiero tatuar a Luisito Comunica en la frente también pasaba a agradecer al compa Daniel por hacerme el favor de vender la motocicleta ya que lastimosamente por la distancia me convenía más venderla y justo ayer recibí la transacción por lo cual me siento muy agradecido con el compa Daniel ánimos compas ahora si es momento de que les cuente por qué rayos tengo esta camioneta tan cara en cuánto la venderé y cuánto será mi comisión si la logro vender panas y es que la verdad me ofrecieron esta camioneta desde hace cuatro semanas como ustedes saben todo el tiempo estoy haciendo negocios así que hace cuatro semanas me ofrecieron esta camioneta a muy buen precio pero para mí era imposible comprarla y consignarla porque vender autos de este precio no es nada fácil panas así que desde que me ofrecieron esta camioneta hace cuatro semanas yo me puse a promocionarla en todos los lados posibles con todos los contactos posibles panas y en todo ese tiempo no salieron compradores realmente interesados si salieron una que otra persona que se veía más o menos interesada pero panas le dije al dueño de esta camioneta que me la diera porque ya conseguí cuatro personas realmente interesadas en ella que la quieren ver mañana todas esas semanas que tuve pude conseguir varios clientes serios para venderla y ahora es momento de contarles la comisión que me estaría llevando vamos vamos es más vamos a estacionarnos porque esta noticia es muy fuerte y necesito contárselas sentado el dueño de esta camioneta quiere un millón doscientos mil pesos wow demasiado dinero demasiado dinero pero recordemos que es dos mil veintiuno no tiene tanto kilometraje está en muy buenas condiciones así que la estoy ofreciendo mucho más baja que cualquier otra camioneta de estas para que se venda rápido en un millón quinientos noventa mil y es por eso que si hay varias personas interesadas en verla todas estas camionetas que se venden las venden agencias lotes de autos lugares donde venden coches usados pero son lugares con muchísima experiencia yo soy un tipo con veintiún años que no sabe tanto así que mañana será un día algo tensionante porque si nos estamos poniendo un poco en riesgo al hacer esto panas no les recomiendo para nada que vendan autos tan caros personalmente con los compradores así que mañana ya tenemos cuatro citas también tengo que actualizarles con la venta del terreno hoy es un día hermoso ahora les contaré panas así que espero logremos vender esta nena para mañana porque si no voy a llorar en serio panas ya estoy llegando a la casa de campaña uy vean tiene una lucecita abajo que bonita wow que bella panas estoy llegando en esta bella camioneta a la casa de campaña esto es bastante raro ay pero que bonita es mi casa de campaña claro que si hay olvidé a Petulia en la camioneta ahora si Petulia estamos llegando a nuestro hogar dulce hogar espero que si logremos vender esa camioneta mañana pero les tengo malas noticias el dueño del terreno que enseñamos dos veces el día de hoy negó la oferta por 5 millones 500 mil pesos dijo que su último precio lo último que aceptaría por su terreno serían 5 millones 600 mil pesos y el comprador que hizo esa oferta dijo que ni de bromas se iba a subir 100 mil pesos más así que hemos perdido esa venta estoy muy triste la verdad nos íbamos a llevar una comisión impresionante pero ni modo así son los negocios por más que parezca que estás a punto de vender algo no te emociones hasta que lo vendas recuerden que por cada suscriptor nuevo donaré 20 centavos a la señorita Lili y al pan ángel quedan tan pocos días extrañaré verlos tan seguido descansen panas chau 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 chau